a darle la bienvenida a un gran periodista que también se ha enfrentado muchas veces a la censura, agresiones, me acuerdo que también en el circo volador hasta amenazaron con golpearlo, pero en otras ocasiones también lo han agredido por buscar la nota, por buscar llevar la verdad con justicia y hoy va a exhibir a un verdadero pirata. Por supuesto que me refiero a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, gran periodista, gran escritor. Bienvenido Ricardo a Ciencensura. Querido Toño, público memorioso, muchísimas gracias. Pues estaba yo tranquilito, pero ahorita después de estas imágenes que compartes, pues uno tiembla, a uno le da muchísimo coraje que estos medios de comunicación corporativos aquí y en China prácticamente se hagan de la vista gorda y no den a conocer esta información, esta información porque están en otra cosa, discutiendo todavía si Rihanna se veía bien o no se veía bien el tema del Super Bowl, todas estas cosas que a lo mejor pueden ser un solaz, pueden ser una distracción, pero de ahí a tomarlas y jerarquizarlas, como se dice en la jerga periodística, sobre otros temas auténticamente relevantes, eso ya es otra cosa. Y vemos también al reportero que está haciendo la cobertura, ya me imagino si así actuaran las autoridades contra los pseudo periodistas en México, otro gallo nos cantara, porque imagínate sometido así a Carlos Loret de Mola y la verdad es que lo merecería por todas las cosas que ha dicho, difundido. O sea, qué esperanzas que después de lo de la niña Frida Sofía en el Rebsamen, no lo colocaran así, qué esperanzas que lo colocaran de esa manera o que lo tuvieran de esa manera después del montaje de Florence Cassez y Israel Vallarta, pero no, desafortunadamente no es así. Y bueno, ¿a quién defienden precisamente estos zampones disfrazados de periodistas a otros zampones disfrazados de políticos y de políticos plurales, independientes? Y uno de ellos es precisamente Germán Martínez Cázares, que sin ser periodista, ahí está sentadito con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Y es que una juez le ha ordenado a la Universidad Nacional Autónoma de México que no puede, no puede divulgar información sobre la ministra Yasmín Esquivel. Eso quiere decir, Toño, que la máxima casa de estudios que actualmente está secuestrada por una horda de corruptos no debe emitir comunicados o realizar conferencias de prensa donde se ofrezca información relativa al caso. No puede. Y de hacerlo se va a meter en camisa de once varas. Vamos a ver, vamos a ver si lo puede cumplir. Quienes sí no lo van a cumplir, pues van a ser ahí Guillermo Sheridan y todos estos sujetos que sirven prácticamente al rector que les está guardando el lugar, la gente de Lorenzo Córdoba, la gente de Enrique Krause, porque no se nos olvide en ningún momento que Guillermo Sheridan trabaja para Enrique Krause. Eso hay que subrayarlo. Y bueno, Germán Martínez Cázares, el senador del grupo plural, salió a acusar que el amparo precisamente que obtuvo pues Yasmín Esquivel fue presuntamente pirata. Ahí lo está usted viendo incluso citando a José Vasconcelos, ni ha leído a José Vasconcelos. Vea, nada más está leyendo la primera parte. El libro es nuevo, no lo ha leído. Conocemos perfectamente a Martínez Cázares. Y bueno, Cázares que lleva meses, meses, desde que Guillermo Sheridan salió a lanzarse a la yugular de la ministra Esquivel denostando y atacando a la magistrada. Y qué curioso, qué curioso que Germán Martínez hable con tanta ligereza de piratería y de falsedades. Y más curioso, yo diría, endiabladamente hipócrita. ¿Por qué? Porque este político michoacano que fuera el inepto y corrupto secretario de la función pública durante el gobierno espurio de Felipe Calderón, es el personaje menos facultado para hablar de robos, de piratería y de falsedades, por favor, porque si hablamos de fraude, sobre eso sabe mucho más su amigo y protector Felipe Calderón, que se robó, usted lo sabe, la presidencia en dos mil seis. Si hablamos de engaño, de timo, de estafa, de eso tiene una tesis doctoral el pan partido del que este sujeto fue precisamente el presidente nacional. Si Martínez Cázares se propone lanzar fuego como un Júpiter iracundo sobre los tramposos, los falaces y los atracadores, debería tener mucho cuidado porque todas esas diatribas le podrían caer sobre su propia cabeza hueca. ¿O qué? Este sujeto creerá que la gente ya se olvidó que llegó tramposamente al seno de la cuarta transformación cuando Ricardo el cerillo Anaya lo ignoraba olímpicamente. Por favor, aquí el único timador, el único farsante, el único hipócrita es este sujeto que se acercó y perdón por los por los cánidos, pero se acercó como perro con la cola entre las patas a la cuarta transformación cuando ya nadie lo quería ni nadie lo pelaba en el pan. Qué interesante, ¿no, Ricardo? Que los dos personajes de los que están pidiendo los récords, los testimonios, los miembros del jurado sean estos personajes. El corrupto de Coahuila, confeso, que asegura que García Luna pagaba sobornos al periódico El Universal, entre otras cosas, que además también dio una cátedra de cómo esconder el dinero corrupto para que nadie lo encontrara, que este personaje que asegura que Genaro García Luna estaba pagando los sobornos al periódico El Universal, que sirvió Humberto Moreira como intermediario entre Ili Ortiz, el dueño del periódico El Universal y Genaro García Luna, y el otro testimonio que podría, no sé, de alguna manera corroborar la versión del Rey Zambada acerca de las reuniones de Genaro García Luna en el Champs El Isés, este restaurante, que ya no existe, pero que estaba muy cerca al Ángel de la Independencia y a la Embajada de Estados Unidos. Ricardo, mi querido Toño. Así es, es muy importante y muy relevante, porque de esa manera ya los analistas no tendrán el pretexto de decir, únicamente se estuvo dando voz a exmiembros del crimen organizado. Si bien este exfuncionario trabajó y es corrupto al lado de un personaje como Humberto Moreira, pues de alguna u otra manera no formaba parte activa del crimen organizado. Entonces, eso pudiera darle una directriz muy interesante, podría fortificar el testimonio sobre estas reuniones que se hicieron en ese restaurante, que por cierto, ese restaurante estaba, sí, frente prácticamente al Ángel de la Independencia, pero que después se llevaron sin ninguna razón a Polanco, y que aunque ya le cambiaron el nombre, y es algo que no se ha hablado mucho, todavía existe ya con otro nombre. Sobre ese tema estaremos platicando un poquito más adelante, pero sí existe todavía el dueño también, le hemos estado siguiendo la pista. Entonces, sobre ese tipo de cosas no están trabajando los medios de comunicación corporativos, porque tienen miedo, justamente miedo a que salgan más testimonios muy parecidos a los de este exsecretario de finanzas de Humberto Moreira, que dijo con pruebas muy contundentes, incluso muy parecidas a las que nosotros sacamos aquí en Sin Censura, con facturas, con notas de pago sobre los sobornos que le habrían dado precisamente a el periódico Universal, negocio de Junco de la Vega, compadre Eli Ortiz de este personaje. Así que será muy relevante y ya no puede salir Raimundo Rivapalacio a decir, es que solamente son pillos, malandrines, tal como lo dijo también Ciro Gómez Leiva. Pues nos informa, querido Ricardo, querido público consentidor, que ya en esta etapa de deliberaciones, el jurado está solicitando por lo menos dos páginas, como por lo menos dos páginas, 12 piezas de evidencia y testimonios. Los testimonios, según Keegan Hamilton, del exfuncionario coahuilense en el mandato de Humberto Moreira, Héctor Villarreal, y el agente de la DEA, Miguel Madrigal, también nos informa que las reacciones de los abogados de García Luna no han sido muy positivas para la familia del exsecretario de Seguridad Pública. Dice Vicente que habló con la esposa de Genaro García Luna, con Cristina Pereira, quien le confirma directamente a él, en exclusiva, que sí le pidió una larga lista de pruebas a los abogados y testimonios. Además, que la vio muy, muy nerviosa. No sé si quieras cerrar con algo en esto, querido Ricardo. Claro que sí, Toño. ¿Cómo no va a estar nerviosa? Sabe perfectamente quién es Genaro García Luna, más allá de los testimonios positivos que como esposa y compañera fue a presentar. Lo cierto es que sabe muy bien y ha participado, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, en algunos negocios, negocios oscuros con el propio Genaro García Luna. Aquí será muy interesante la entrevista que le conceda de Castro a Vicente Serrano, porque estaba yo revisando también el portal del bufet de de Castro, y la verdad es que es un bufet, hay que decirlo con todas sus letras, a riesgo de ser impopular, más impopular, que es un bufet de medio pelo. Y esto le va a dar una visibilidad también muy importante. Sí ha hecho defensas, ha realizado como la mayoría de los bufets que trabajan justamente haciendo este tipo de chambas, de defensas, de trabajos, etcétera. Pero el hecho de que de Castro hay un presidente, en este caso el presidente López Obrador, diga, lo voy a... estoy pensando en demandar por... pues bueno, por daño moral, pensando nada más, pues le da una visibilidad al defensor de Genaro García Luna, que no tenía, que no tenía, no tiene un currículum muy amplio. Revisen ustedes el portal del bufet de de Castro y se va a dar a usted cuenta de que no tiene una amplia, amplia trayectoria como pudiera pensarse. Entonces, esto le va a dar visibilidad el que los medios de comunicación, tanto corporativos como independientes, estén en torno a este personaje por las declaraciones, por los los dichos que ha tenido. Pues bueno, será muy importante para él. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque pudiera él llevar agua para su molino. Así que va a ser muy interesante si le da la entrevista Vicente Serrano, pues los planteamientos y los cuestionamientos que puedan plantársele ahí. Querido Ricardo, te interrumpimos y con este enlace que hicimos con Vicente Serrano, no queremos dejar de escuchar la conclusión de tu tema y le pido al equipo que por favor nos grave. Nos estabas diciendo cómo es que a Germán Martínez nadie lo quería en el PAN, nadie lo quería en Morena, nadie lo quería en el PRD y que de todos modos terminó ahí en Morena. Por eso es que cuando se funda el grupo plural, pues se va a donde a donde no existe nadie, ¿no? El grupo plural es el grupo de los rechas de la secundaria. Así es, es el ala en realidad más conservadora del PAN. Imagínate, como de los viejos saurios del PAN. Entonces, en realidad siguen trabajando en la misma dinámica, si son rechazados, no lo querían a Germán Martínez Cáceres ya en Acción Nacional, justamente después de la serie de discusiones que tuvo con Ricardo Anaya. Él le tocó la puerta, ya lo hemos dicho, lo hemos planteado, no se le abría y entonces alguien, alguien se lo presenta al presidente López Obrador, directamente al presidente López Obrador y bueno, pues él le da cabida en el movimiento de la cuarta transformación. A partir de ahí viene un crecimiento para Germán Martínez Cáceres, pero es un hipócrita absoluto. Si hablamos de timos, de farsas, de hipocresía, pues este sujeto decíamos hace un momento que se acercó como perro con la cola entre las patas a la cuarta transformación. Ahí se le hace senador plurinominal y desde esa tribuna, tú recordarás, el público también dijo hipócritamente que era un honor estar con López Obrador, muy teatral, pero eso le duró solamente media hora, porque apenas se vio imposibilitado para robar, porque era lo que quería, se lanzó al cuello del movimiento López Obradorista, olvidándose de todo, porque Germán Martínez Cáceres nunca ha sido un político de pie. Y cuando se da cuenta, este el azayista de que la austeridad es real, pues bueno, eso lo enardece, porque siempre ha sido un político fifí, muy apegado al dinero. ¿Se acuerda usted cuando Cáceres votó contra la reforma a la ley eléctrica? Yo sí, y eso no debe olvidársele, y tampoco debe olvidársele que durante su efímera polémica gestión al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social avaló la firma de treinta y dos contratos a guarderías privadas que operaron en la Ciudad de México y en Hidalgo. ¿Por cuánto dinero? Por más de mil trescientos ochenta millones de pesos. Se lo repito, porque es un dineral, mil trescientos ochenta millones de pesos bajo el esquema de subrogación de servicios. Sí, la subrogación de servicios que fue precisamente la responsable de la tragedia de la guardería ABC. Y Germán Martínez Cáceres, ya para concluir, es idéntico, querido Toño, a sus amigos panistas, idéntico a sus amigas Las Gómez del Campo, porque estuvo ahí, en el Seguro Social, y bueno, pues ahí hizo estos contratos a veinticuatro guarderías subrogadas. Eso sin hablar, por cierto, de que se llevó ahí a trabajar a su palafrenero favorito, Gibran Ramírez Reyes, como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social del CIS. Y que no diga que no trabajaba en el Seguro Social, por supuesto, porque depende esa conferencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, tan depende que hubo un tiempo en que el propio Zoe Robledo le firmó una licencia sin goce de sueldo, y es el propio Zoe Robledo el que acepta la renuncia prácticamente de este personaje. Así que Germán Martínez Cáceres es el menos indicado público memorioso para hablar de fraudes, para hablar de piratería, porque él es un senador pirata. Está cobrando porque llegó ahí a través de la Cuarta Transformación, pero ahí ha traicionado. Así que no le queda, querido Toño, hablar de piratería ni de traiciones. Ha de ser también un lazayista pirata, ya me imagino ahí a San Juan Bautista de la Salle, llorando por esta situación. Pobre San Juan Bautista de la Salle, indivisa manel, dicen los lazayistas, y no sabía, fíjate, que este cuate era el lazayista. Pero no, creo Ricardo Sevilla, como siempre, qué honor tener tus análisis aquí, que llegue Vicente Serrano justo cuando estemos contigo para que también nos puedas dar tu visión. Por favor, compártenos tus redes sociales y qué van a hacer hoy, esta noche, en el Viernes Literario de los datos duros. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, síganme en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en el diario Basta, síganme, por favor, en los datos duros. Hoy es viernes, viernes de literatura, así que vamos a dar la información de la coyuntura, por supuesto, porque es importante siempre informar, pero también solazarse con la literatura. Así que, si tienes tiempo, el próximo viernes, te esperamos por allá, querido Toño, ya lo platicaremos, te lo digo públicamente para que te comprometa yo, pero si tienes chance, el próximo viernes, te esperamos allá en los datos duros para que platiquemos de música. Ya que lo planteaste, pues bueno, podemos entrarle por ahí, porque la gente se va a deleitar muchísimo pues hablando de estos temas. Voy a llegar hasta enmascarado como el huracán Ramírez, querido Ricardo, ahí vas a ver. Es una broma local que tenemos Ricardo y yo, y pues yo le quiero agradecer a Ricardo por su invitación y por supuesto por estar aquí en Sin Censura, y pues ahí lo tiene usted, el queridísimo Ricardo Sevilla, escritor y periodista en Sin Censura. A otros dos amigos les ofrezco disculpas por que se haya extendido tanto esta espera, pero así ocurre a veces, ¿no? En cuanto a los debates que existen aquí en Sin Censura. Ustedes saben perfectamente cómo son las mesas. Y bueno, pues por supuesto que déjeme presentar a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, y por supuesto a nuestro gran amigo Víctor Arámburu, doctor en políticas públicas. Alina, comienzo contigo, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias Toño, saludos a ti, a Víctor y a toda la audiencia de Sin Censura que siempre está aquí atenta apoyándonos día a día. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo y feliz de estar aquí con ustedes dos. Es muy feliz de estar con ustedes dos también, querido Víctor. Bienvenido, doctor. Hola Toño, pues un gusto saludarte y qué gusto coincidir también aquí con Alina. Pues yo creo que se va a poner bueno y pues también qué gusto estar aquí con tu audiencia de nuevo. Pues ahí soy el gatito o gatita de Alina, me imagino. A lo mejor al rato vendrá también a dar lata. Sí, al chaval. Van a salir los ratones que tengo yo aquí en este sótano. Arriba tengo las gatitas, pero no las dejo bajar aquí al sótano. Bien, es la comandanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Algún día les enseñaremos ahí a las mascotas también con mucho gusto. Y bueno, queridos compañeros, no sé si ustedes tienen la misma reacción que tuvo hoy el presidente López Obrador cuando le mencionan el nombre Dina Boluarte. Cada vez que yo escucho ese nombre, la primera palabra que me viene a la mente es espuria. Así, en definitiva. Y creo que hoy el presidente López Obrador le dio en el clavo. Le preguntan sobre el traspaso de la presidencia de México a Perú por la alianza del Pacífico. Pero el presidente explica desde un principio que pues esto se da en el contexto del golpe de Estado que le hacen al profe Pedro Castillo y que pues en ese contexto no pudo entregar la presidencia. Pero pues que está viendo la situación. Le insisten y él dice yo no considero a Dina Boluarte más que una espuria. No quiero, así dice abiertamente, no quiero entregarle la presidencia de la alianza del Pacífico. Y vamos a ver qué hacemos con el grupo de Río para ver a quién se la pasamos o qué ocurre. Bueno, en efecto, esta es una presidenta de facto, es una personaje que llega al poder mediante la fuerza y mediante el hecho de facto, el hecho de que se hizo un golpe de Estado en ese país y que ha encabezado junto con su gabinete espurio, pues una sangría espantosa, una masacre de sus propios ciudadanos. Alina, ¿qué opinas tú de esto? Pues mira, yo creo que el tema de Dina Boluarte es uno de los casos más representativos de las ultraderechas en América Latina y también de esta complicidad, ¿no? Aquí en México se llama El Universal y ya lo demostraron a propósito del caso de Genaro García Luna, ¿no? Sale cuántos millones ha implicado el convencernos a las y los mexicanos que realmente la guerra contra el narcotráfico era algo que teníamos, ¿no? Que soportar, que tolerar porque todo iba bien. Sin embargo, los medios internacionales se la pasaron también en esta complicidad dando un golpe de Estado en contra de Pedro Castillo y también andan impunes, ¿no? Yo creo que eso es algo que debería también causar bastante terror porque el hecho de que los medios puedan legitimar un golpe tan atroz como el que se está dando en Perú, porque, ojo, no iban por Pedro Castillo, iban por ese pueblo que resiste, que está cansado de ser gobernado por las élites fujimoristas, por las élites limeñas que históricamente se han dedicado a ultrajar al pueblo peruano. Entonces, Pedro Castillo representaba esa figura de rebeldía, de emancipación de los pueblos, un profesor, ¿no? Un sindicalista de ese llamado Perú Profundo, que aún sin redes sociales de repente dio la sorpresa de cómo es que podía ser presidente, ¿no? Sorprendiendo a propios y extraños, incluso a su propio partido, a Perú Libre, deja atónito, ¿no? El hecho de que pudiese llegar. Y desde el minuto número uno, Keiko Fujimori trató de impedir que llegara, se retrasaron los resultados durante varias semanas, y bueno, finalmente Pedro Castillo logra llegar a la presidencia, sin embargo, eso no significa que realmente pudieran, ¿no?, tener una gobernabilidad en la cual día y noche estuvieron atacándolo sin cesar. Entonces, ahora lo que vemos es una Dina Buluarte, que dijo que iba a venir la democracia, que iba a representar, ¿no?, ahora sí dignamente al pueblo peruano, y hemos visto casi 60 personas asesinadas durante los últimos, las últimas semanas, durante ya casi dos meses. Y eso es algo que, a diferencia de otros gobiernos, yo celebro demasiado que el gobierno mexicano esté alzando la voz, pero de manera contundente. No solamente cuando se requirió enviar apoyo, ¿no?, técnico, también político, enviaron a una comisión, ustedes recordarán, del gobierno mexicano en su momento, ya antes de que fuera víctima de este golpe de Estado, Pedro Castillo, sino que ahora también ha condenado el golpismo en innumerables ocasiones, y yo celebro que hoy, desde estos mecanismos abiertamente diplomáticos, ¿no?, no se está llamando a una rebelión, no se está diciendo quién sí podría o no ser presidenta o presidente de Perú, se está diciendo que no hay un orden democrático, incluso ese congreso peruano, que no fue mayoritariamente electo como Pedro Castillo, se atreve a condenar como persona non grata a alguien como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿no?, cuando Gustavo Petro sí fue electo también democráticamente, democráticamente, al igual que Pedro Castillo, y ahora hay un congreso abiertamente golpista, que no para las agresiones, no solo en contra de Pedro Castillo, sino en contra de ese pueblo que se levanta con tantas muertes. Entonces, yo creo que hoy tendríamos que celebrar la reivindicación de esta política exterior mexicana, de estos principios que el presidente ha quedado claro que va a enarbolar de solidaridad, de hermandad, pero también de que cuando hay un golpe de Estado, no solamente se queda de brazos cruzados, sino que salva vidas, como en el caso de Evo Morales y su gabinete, a quien rescató en el golpe de Estado en 2019, sino también, ¿no?, en el caso de Perú, ahora teniendo aquí en México a la familia de Pedro Castillo condenando este golpe, y yo creo que eso también permite que otros gobiernos se puedan posicionar con más facilidad. Entonces, enhorabuena, ¿no?, por la condena a un régimen abiertamente dictatorial que va en contra de las libertades, que va en contra de la vida, menores de edad, niños, bebés han perdido la vida durante este golpismo, estos meses de golpismo, y yo espero que esto sirva de aliciente, no solo para otros gobiernos, sino para que también como pueblo mexicano seguimos expresando nuestra solidaridad, porque así como lo hicieron con Evo, lo hicieron con Pedro Castillo, lo hicieron con Manuel Zelaya, con Dilma Rousseff, con Lula da Silva, y México no está exento de que la derecha siga, ¿no?, actuando en beneficio de esas élites y no de las mayorías. Bueno, pero ya viene una reconformación precisamente de nuestras cámaras, una reconformación al menos poquito y corta en cuanto al Instituto Nacional Electoral, y por supuesto una nueva presidencia que se plantea será obviamente de izquierda, y la continuación de esta, la cuarta transformación. Y le pido al equipo que nos grave para escucharte también a ti, doctor. Tenemos a una presidenta de facto en el Perú, quejándose del presidente López Obrador, acusándolo de que no le quiere traspasar la dirigente de la Alianza del Pacífico, alguien que, como bien menciona Lina, no llega de ninguna forma democrática al poder, y que en ese poder, después de haber subyugado a su pueblo con masacres, se pone a exigir situaciones. A mí lo que más me llama la atención, doctor, es que a pesar de todo lo negativo que representa a Dina Boluarte, siga siendo protegida por los medios corporativos. Y sé que voy a sonar a Taravilla, a Disco Rayado, pero hoy la nota, y bueno, más bien es desde ayer, desde ayer la nota en el Universal, por ejemplo, era la gran presidenta del Perú está quejándose del muy malvado presidente López, bueno, no así, ¿no? López Obrador, porque le corresponde la presidencia Perú de la Alianza del Pacífico, pero el muy malvado de López Obrador no se la da, ¿no? Entonces, esto creo que va bajo la idea de lo que planteamos aquí los tres muchas veces, lo has planteado tú, doctor, lo ha planteado Alina, lo he planteado yo, un movimiento progresista busca algo muy propositivo para el mundo, no es que digamos que es el único que hay, pero en definitiva está bien no ser racista, está bien ser tolerante, está bien buscar la igualdad, está bien buscar la justicia, está bien buscar la felicidad de los pueblos, no sé de dónde de estos cuates se sacan que está bien todo lo contrario, ¿no? Y así lo plantean en los medios, querido doctor. Pues mira, a mí me gustaría retomar un poco, pues, de quiénes son los miembros de la Alianza del Pacífico, ¿no? O sea, básicamente, pues son, como dice su nombre, son países que tienen costa, latinoamericanos, que tienen costa con relación al Pacífico, en este caso, pues, es México, es Colombia también, Perú y Chile, que en su momento, pues teníamos regímenes neoliberales, ¿no? Todos en su momento, y quizá, pues, eso era más que otra cosa el factor de cohesión. A partir de 2018, justamente con el cambio en la presidencia en México, luego con la llegada también de Bórica a Chile, y de, bueno, en su momento, de Pedro Castillo y de Petro a Colombia, pues cambia totalmente el panorama. En su momento, la Alianza del Pacífico, pues, de hecho, era utilizada por los gobiernos neoliberales en su momento, ¿no? O sea, cuando todavía estaban, pues, Iván Duque, en el caso de Colombia. Bueno, en el caso de Perú, pues, cambiaban de presidente a cada rato, aunque, pues, y ese justamente también es otro tema, acerca del diseño institucional que tiene la Constitución peruana, que, pues, facilita esto, ¿no? Que haya golpes blandos, como el que le dieron al presidente Castillo. Y estaba también el multimillonario, que ahorita se fue el nombre, que era dueño de Alán Chile, que ya había sido anteriormente presidente en Chile. Y era utilizado justamente para presionar a otros gobiernos de América Latina, principalmente Venezuela en su momento, pero, pues, también en algunos casos a Levo Morales. Ahora la situación cambia, y, pues, todos estos países, a excepción de Perú, pues, tienen gobiernos progresistas. O sea, México no es el único caso. También recientemente el gobierno espurio, porque efectivamente eso es lo que es, de Dinábulo Arte, pues, declaró persona non grata a Gustavo Petro. Y Boric, digo, con todo y lo tibio que suele ser, también ha condenado los abusos de los derechos humanos que se han cometido, bueno, y los asesinatos, que ya, pues, son decenas, y no es que ya están a punto de llegar a la primera centena, que han pasado desde que se dio el golpe de Estado en Perú. Entonces, pues, en este caso se podría apelar justamente, pues, ya al menos hay dos y medio miembros, podríamos decir, de los cuatro, que forman parte de la Alianza del Pacífico, pues, simplemente, pues, a lo mejor a suspender a Perú, ¿no?, en este caso, de este mecanismo. Mencionaba el presidente también de las consultas con el Grupo de Río, que hay ciertos traslapes, aunque el Grupo de Río se crea en los años 80, sobre todo, pues, para evitar que Estados Unidos, porque, pues, al final hay un tema ahí, ¿no?, que tiene que ver con Estados Unidos, interviniera en los conflictos de América Central y que se trataban de solucionar, pues, dentro de la propia, dentro del propio contexto latinoamericano. Y así evitar, bueno, pues, la influencia por una parte de Estados Unidos, argumentando, en su momento, pues, de la Unión Soviética, ¿no?, y todo esto tenía que ver con las guerrillas, principalmente de El Salvador y Nicaragua, porque, además, pues, los principales países afectados, como de hecho lo fue, iban a ser México y probablemente, pues, Colombia o Venezuela en su momento por la llegada de refugiados. En el caso de México, pues, sí, sí, sí lo fue, justamente, ¿no?, que llegaron cientos, miles de refugiados de Guatemala hacia México, entre ellos Rigoberta Menchul. Entonces, pues, este es otro mecanismo también de concertación. Creo yo que se podría solucionar, pues, al menos ya hay dos miembros que claramente han condenado a este gobierno espurio de Dina Buluarte, en el caso de Colombia, que lo han condenado firmemente, ¿no?, en el caso de Colombia y en el caso de México, y, pues, Chile también, de alguna forma lo ha hecho, aunque de manera un poco más tibia, y, pues, se podría suspender simplemente los derechos que tiene, en este caso, pues, Perú, y, pues, esperar a que la... Y de esa forma, además, ejercer presión, justamente para que suceda algo como lo que sucedió en su momento en Bolivia, con la dictadora también, Yanín Áñez, que acabó, pues, en la cárcel después del cambio de gobierno y del retorno a la democracia, pues, podría ser otra forma de presión, suspenderle los derechos y a aislar a este gobierno espurio de los mecanismos internacionales para presionar a ver si a fines de este año, pues, se convocan elecciones y se restablece la normalidad democrática en el Perú, aunque, pues, como ya lo comentábamos, pues, hay un problema de diseño institucional, o sea, la inestabilidad en Perú es probable que continúe si es que no se hace, pues, una asamblea constituyente que reforme a esa constitución, que yo creo, digo, no es casualidad, o sea, seguramente ese diseño institucional está hecho de tal manera justamente para favorecer la ingobernabilidad y que de esa manera, pues, se mantenga el estatus quo. O sea, Perú requiere todavía una gran transformación como la que ya se dio en Bolivia, como la que se ha estado dando en México y como la que probablemente se vaya a dar también en Colombia y en otros países de América Latina. Y fíjense con el tema que vamos a ir ahora, precisamente tiene mucho que ver sobre estas, pues, situaciones que se establecieron sin ningún tipo de valores democráticos y le pido al equipo que nos grave. Una y otra vez, aquí en Sin Censura, ustedes, queridos compañeros, en muchas partes, la mayoría de los mexicanos cuestionan nuestro sistema electoral, nuestro muy costoso sistema electoral. Se hizo una encuesta precisamente por parte del Instituto Nacional Electoral y que no dieron a conocer, en la que se reveló que la mayoría de los mexicanos obviamente querían una reforma electoral, una reforma a como se estaba desenvolviendo las cosas. Obviamente querían que dejen de ganar tanto los funcionarios del INE, que dejen de tener tantas situaciones, pues, vamos, ajenas a lo que de verdad deberían de detentar. Y hoy el presidente López Obrador hace un planteamiento muy interesante sobre, pues, estos puestos que quedarán vacantes de personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. El presidente explica, pues, que el perfil de los nuevos consejeros debe ser completamente opuesto a estos dos señores. Y que, Alina, hay que ser muy honestos, ¿no? No, no, no. Aquí en Sin Censura nos acusó sin ninguna prueba la pseudoperiodista Yanet López Ponce, quien, vamos, nunca le hemos entendido su idea y cómo utiliza las cuestiones personales en su actuar y en su bullying con otros compañeros, pero aquí nos acusó ella de tener una campaña en contra del INE y, pues, creo que en todo caso debería acusar a la mayoría del pueblo de México de tener una campaña en contra del INE porque mucha gente se expresa así de estos personajes que se lo han gastado a pulso, se lo han ganado a pulso. Lorenzo Córdoba hace algunos años saltó a la fama, nadie lo conocía bien ni siquiera por haber participado en el programa de Carmen Aristegui mucho tiempo. Saltó a la fama luego de que lo grabaran expresándose de la forma más terrible de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias, de los pueblos originarios después de burlarse de ellos, de burlarse de los papás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se le exhibió de cuerpo entero a un sujeto que ahora sí, nos está mostrando su verdadero rostro muy desencajado ante las críticas que ahora enfrenta, pero más que eso y más que cualquier otra cosa, esa es la realidad de este personaje. Y el otro también nos ha ofendido a los mexicanos una y otra vez, se ha mantenido siempre cercano a la ultraderecha mexicana, ambos lo han hecho, han expresado su predilección por la derecha siendo nuestros árbitros electorales. Yo estoy convencido, querida Lina, y tú estarás de acuerdo conmigo en eso, que cualquier consejero electoral se vale que tenga una ideología, por supuesto, somos seres humanos, sin embargo, creo que cuando llegan a ese puesto se tienen que quitar la gorra de la derecha o la gorra de la izquierda o la gorra del centro y se tienen que poner la gorra de la democracia, eso es lo que debería estar reportando Yanet López Ponce, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que tiene a un Lorenzo Córdoba o a un Ciro Murayama participando en foros de la ultraderecha, en ferias de libro de la ultraderecha, en programas de la derecha, expresándose sobre cuestiones de partidos políticos, expresando sus propias ideas. Yo, 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 mira, nos han, nos han tildado a Lina de, de apapachadores y paleros de López Obrador, pero, no, aquí, ¿quién puede estar en contra de esto? ¿Quién puede estar en contra de que los nuevos consejeros electorales sean, tengan un perfil completamente opuesto a los Lorenzo Córdoba, a los Ciro Murayama y a las Yanet López Ponce? Claro, mira, yo creo que aquí es algo que, así como hace unas semanas, ¿no?, que emprendí en la campaña de yo defiendo al INE y nosotros, y nosotros decíamos es que no es en contra del INE, sino es lo que ha representado, ¿no?, que estos consejeros hayan puesto esa camisa, como bien lo mencionas, en contra del pueblo mexicano, y yo creo que ahora lo que vamos a ver es algo inédito, al menos en la historia de las últimas, de las últimas décadas, porque se nos vendió la idea de que el INE era un árbitro imparcial y a pesar de las múltiples fallas, omisiones y complicidades que han habido en el fraude electoral del 2006, en lo de Monex y la compra de votos en el 2012, incluso las campañas en contra, ahora ya no solo de liderazgos, ¿no?, como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ¿no?, lo que le están haciendo, sino incluso que hay pruebas de que hemos puesto aquí sobre la mesa en contra de nosotros, de nosotras, periodistas, usuarios de redes sociales, ¿no?, que curiosamente nos asumimos desde una lógica de izquierda, ¿no?, estas campañas de descrédito, persecución y hostigamiento no vienen en contra de personajes de la derecha, al contrario, el INE, cuando tratamos de evidenciar qué es, lo evidenciamos porque se ha vuelto un brazo más de la oposición, y está, o sea, es claro que como personas nosotros, nosotros tenemos, estamos atravesados por subjetividades, ¿no?, por el lugar de donde venimos, por nuestros intereses de clase, sin embargo, el INE no fue creado para representar a la oposición electoral, ¿no?, es decir, a un pensamiento conservador, muchas veces retrograda, muchas veces misógino, clasista, racista, y ahora que Lorenzo por fin se va, que Ciro por fin se va, yo creo que tenemos la oportunidad primero de visibilizar qué sí queremos del INE, ese y queremos, creo, ¿no?, ese árbitro que defina rutas claras para la democracia, porque a ver, lo hemos dicho aquí, en ejemplos en otros países, hay que asumir la autocrítica como parte de los procesos, por ejemplo, en Ecuador, si bien hubo un revés, ¿no?, en contra del correísmo, una persecución, estrategias de lawfare, es decir, tanto jurídicas como mediáticas, es cierto que un sector de la población creía que el correísmo ya no les representaba, ¿no?, y podrán ser los menos porque al final hace dos semanas volvieron a ganar y a ganar de manera tremenda, ¿no?, el correísmo en Ecuador, pero también lo cierto es que nadie desacredita que en su momento Guillermo Lazo ganó de forma democrática siendo de derecha, ¿no?, y eso lo tenemos claro nosotros y nosotras desde unas trincheras más a la izquierda no estamos diciendo que la derecha no pueda ganar, el tema es cómo generamos las herramientas para que la gente vea realmente representados sus intereses en sus representantes, en sus gobernadores y gobernadoras, en su presidente o presidenta, y ahí es en donde el INE tendría que permitir esa función, no es posible que tengamos después de muchísimas décadas por primera vez en la vida democrática del país una herramienta como lo es la consulta popular, y nos empieza a perseguir el INE por nosotros y nosotras visibilizar esta herramienta y decir miren, el pueblo tiene esta herramienta y entonces el INE en vez de decir que viva la democracia, en vez de decir que viva las consultas populares, dicen no tenemos dinero mientras nuestros sueldos son abismales, ¿no?, contrarios a los de el 99% de la población en México, el INE viene a decir ustedes no pueden hacer ese trabajo porque es nuestro pero nosotros no queremos hacerlo, entonces se ha vuelto un obstáculo, se ha vuelto ese brazo de la oposición que nosotros no queremos que sea, no porque sea la oposición lo queramos, no para la izquierda, sino porque creemos en la democracia, somos profundamente demócratas y creemos en que se tienen que dar todas las herramientas sea desde consultas populares, ¿no?, o sea, incluso eso, yo lo decía aquí hace unos días, por ejemplo, ahora el pueblo de Xochimilco, de donde soy, está impulsando una consulta popular en contra del alcalde que es de Morena y en vez de optar por mecanismos de golpismo, por mecanismos que opta la derecha, yo creo que cualquier proceso democrático tendría que hacer suya las herramientas y sean los gobiernos de Morena, del PRI, del PAN, asumir las consecuencias de una buena o de una mala gestión, entonces yo creo que ese tipo de ejemplos tendríamos que estarlos poniendo sobre la mesa todo el tiempo, decir, la democracia favorece a cualquier postura, ¿no?, generalmente, obviamente a la izquierda porque en la izquierda creemos en las mayorías, ¿no?, y las derechas creen en las minorías, entonces la democracia es una herramienta profundamente revolucionaria que a veces por eso la quieren mermar y yo creo que ahí tenemos ahí, seguramente, y estoy muy emocionada de ver el debate que se va a dar, el debate público sobre los nuevos consejeros que es algo que a lo mejor pasaba totalmente de noche para la ciudadanía, pero hoy en este ejercicio de politización de la gente a través de estos y muchos espacios independientes se está dando ese debate público, entonces yo ya quiero ver en qué termina esta nueva elección de consejeros y también que la gente se asuma como parte de este proceso y por eso incluso este fin de semana terminaría con esa invitación, va a haber muchas movilizaciones a lo largo y ancho del país, incluida aquí obviamente la Ciudad de México en el marco de la reforma electoral, va a haber mítines informativos ahí en la página del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, están los múltiples eventos que se van a realizar de forma paralela en varias plazas, sábado y domingo, el sábado es en Xochimilco, el domingo estaré en Iztacádico también participando en este evento, entonces para que se den una vuelta, para que nos informemos y llevemos justamente los debates a nuestra casa, a nuestra escuela, a nuestro trabajo, a todos lados, querido Toño. Es lo que se necesita, el debate, que podamos hablar al respecto, que la gente se pueda enterar, ¿cuáles son tus últimas impresiones, querido doctor Víctor Aramburu, precisamente sobre pues el perfil de los próximos consejeros electorales que estarán sustituyendo a personajes que nos quedaron muy mal a los mexicanos? Yo creo que hay que tener mucho cuidado y justamente como dice Alina, hay que estar muy pendiente de los debates porque pues el mecanismo para la selección de los consejeros es muy barroco, algunos los proponen, bueno, no los proponen, sí los proponen, pero digamos que hace una primera selección, por ejemplo el INAI, y de hecho ellos ya publicaron quiénes van a ser los encargados de esta suerte de comité técnico de hacer la preselección que posteriormente pues son los diputados quienes deberán elegir quiénes de esos pasan, pero uno ve el perfil y pues son básicamente personajes de oposición, o sea, por una parte está Sergio López Ayón como parte de estos, de este comité técnico que eligió el INAI para hacer la primera selección y pues este personaje está ligado a este grupo pues del Instituto de Investigaciones Jurídicas, anteriormente pues fue director del SIDE y pues digo basta con ver los artículos que publica de manera cotidiana pues para ver que está más alineado a toda esta pues movimiento si le queremos llamar así, ¿no? pues de conservadores que pues no quieren ¿no? que se reforme al INAI entonces pues es lógico que el tipo de perfil que va a seleccionar pues son gente afín a todo este grupo que tiene vasos comunicantes entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas que de ahí salió y va a regresar Lorenzo Córdoba particularmente alrededor de la UNAM y ahora él está de hecho ya en este instituto anteriormente pues fue fue director del SIDE y vamos pues si uno empieza a analizar los perfiles de las personas que están ahí pues es básicamente una voz unánime de oposición y por el otro lado está Maita Azuela que también pues ella se presenta como periodista pero en realidad pues uno ve su afinidad y va muy de la mano con Movimiento Ciudadano pues también basta ver sus artículos que publica para darse cuenta que pues es un perfil totalmente de oposición muy ligada también al grupo de Patricia Mercado entonces pues ya que ellos hagan la primera selección pues ya va de pierde ¿no? por el tipo de perfil que seguramente van a promover y pues no sería la primera vez o sea que esto que esto sucede con la anterior elección de consejeros pues hay que recordar que pasó Carla Humphrey eso ya en esta administración y bueno pues debió haber contado al menos con varios votos de la banca de Morena porque si bien no los puede determinar todos Morena pues si tiene cierto poder de veto dada la cantidad de diputados que tiene y pues el perfil de Carla Humphrey es básicamente el de una panista y parece ser que ella quiere ser la nueva consejera presidenta del INE y pues sería volverlo a poner en manos de la oposición yo creo que en ese sentido pues Morena y ojalá Alina que está más presente en la parte del Instituto Nacional de Formación Política pues haga un trabajo de concientización de análisis de los perfiles no solamente de los candidatos propuestos para ser nuevos consejeros sino pues también de quienes son quienes los seleccionan y pues este mecanismo bastante barroco que se tiene supuestamente para despolitizar lo cual es absurdo porque un órgano electoral por definición es político y difícilmente vamos a esperar que cualquier persona que pase dentro de los consejeros pues sean querubines sin ningún tipo de disposición política o de intereses o de ideología eso no existe es una falacia si analizamos los perfiles anteriores de los consejeros pues todos son más o menos afines a determinados partidos y siempre se los han dividido más o menos por cuotas o sea esa es la realidad curiosamente creo que Morena ha sido no aprovechado esa mayoría que tiene pues para colocar a consejeros que sean más afines y evitar que pasen perfiles como el Carla Comfort digo de ahí salieron pues personajes o sea hay que recordar simplemente quienes han sido consejeros Santiago Krill fue consejero de ese vitoreado primer INE y pues ahora bueno el señor ya lleva dos veces que ha querido ser precandidato a la presidencia y pues hasta en una ocasión hasta Felipe Calderón le ganó Alonso Lujambio que también acabó en el gabinete de Felipe Calderón que siempre lo vendían como un constructor de instituciones y cosas del estilo y pues a la hora de la hora pues era un criptopanista Molinar Orcasitas el que era director del IMSS cuando sucedió la tragedia de la guardería ABC él también fue consejero electoral y también estuvo en el gabinete de Felipe Calderón y así nos podemos ir o sea incluso hasta miembros del servicio electoral que también acabaron en el gabinete de Felipe Calderón Virgilio Andrade secretario de la función pública el que básicamente dijo que no había nada que investigarle a Enrique Peña Nieto también fue consejero electoral entonces pues esta idea de que se tiene que son ciudadanos que no tienen intereses que son objetivos es una mentira ya de entrada desde el mecanismo pues de cómo se seleccionan y quiénes son los que hacen el primer filtro para que vayan a pasar posteriormente para la elección en la Cámara de Diputados creo que sí hay que efectivamente como dice Alina pues hacer una campaña de concientización y de que la gente pues se dé cuenta ¿no? o sea que estos órganos como el INAI que se vende también como supuestamente autónomo y que autónomo habría que pensar de quién y pues que no tiene intereses pues claramente ya seleccionó a dos personajes que van a ser los encargados de hacer la preselección con claramente un perfil de oposición y pues eso también hay que hacerlo notar y pues como mencionaba anteriormente ojalá en Morena pues esto se tenga muy claro ¿no? yo creo que lo deben tener muy claro pero pues evitar lo que ha sucedido ya con algunos otros perfiles que por ejemplo lo que sucedió en la Suprema Corte que el presidente mencionó que de tres ministras que ha propuesto pues dos se le voltearon pues pudiera pasar también ya en el INE con este otro perfil que ya comenté anteriormente y pues un montón de designaciones que en tanto Morena no tenga una mayoría calificada para modificar el diseño de estos supuestos órganos autónomos pues creo que el peor de los mundos es dejarlo en la indefinición porque pues eventualmente se pueden colocar o pasar ahí colar perfiles pues que más bien son más afines a mantener el estatus quo del antiguo régimen que en realidad ya vimos representan a una minoría de la población Lo han representado siempre así querido doctor Víctor Aramburu y pues no me queda más que agradecerles esta participación aquí en Sin Censura en nuestra mesa de análisis en nuestra mesa de trabajo yo los leo a los dos constantemente y cómo le responden a los fachitos cómo le respondías tú querida Lina a esta diputada del PAN que siempre se me olvida su nombre que es América Rangel pero mira quisiera cerrar con eso Toño porque ya se lo pasaste sí justamente para evidenciar que hay una nueva ola protofascista en el PAN sabemos que hay una raíz nazi directamente en la conformación del PAN como partido pero subió esta idea América Rangel de que los discursos de odio el fascismo y eso son un mito entonces pues le respondía justamente si creía que el fascismo es un chiste y ella decía te faltó decirme nazi también digo ya para agotar el manual porque dice que los progres como nos llama a la gente de izquierda tenemos un manual entonces le puse tienes razón eres una neonazi hecha y derecha hasta que coincimos en algo pensé que eso jamás ocurriría pero fíjate las reacciones que desencadena en el otro tweet la respuesta de alguien decía yo en lo personal me sentiría halagado si usted fuera miembro de un movimiento como el nacional socialismo que es el partido nazi de Adolfo Hitler esas son las respuestas que genera alguien como América Rangel dentro del PAN y me parece de verdad alucinante como decía ahí que sean tan descarados esto ha ligado a todo transversaliza todos los debates que hemos tenido el día de hoy la semana y el mes y el año que tiene que ver con esta lucha por parte de sectores conservadores en lo electoral en las calles en la disputa ideológica y América Rangel creo que está rebasando por la ultraderecha a Gabriel Cuadri a Mariana Gómez del Campo a toda esta gente que se había caracterizado justamente por sus posturas antidemocráticas bueno América Rangel ha venido a superarles con discursos transfóbicos misóginos racistas a pesar de ella ser de Tess Morena tiene una concepción absolutamente errónea del grupo al que pertenece y mucha gente le reclama eso el decir tú no vas a pertenecer a esos sectores blancos de élite nunca sin embargo pues esmera bastante alguien como América Rangel pero más allá de lo gracioso que puede resultar o no ella trae un discurso abiertamente golpista durante el golpe de estado en Perú ella decía esto de que los peruanos estaban cumpliendo su sueño poner en la cárcel a su presidente entonces mucho cuidado con permitir no solamente es la disputa en Twitter o cosas así con estos personajes sino que estemos informando a la ciudadanía que no paremos estos esfuerzos en redes sociales en canales de YouTube pero también en las calles que informemos quiénes son qué están diciendo para después no lamentarnos de lo que sí lograron en el golpe de estado en Bolivia con Evo Morales o lo que sí lograron con Pedro Casillo porque al final piensan en la misma lógica estos sectores de ultraderecha regionalmente hablando querido Toño querida Alina compártenos tus redes sociales para que te veamos combatir a esos neopartistas que obviamente muchas gracias Toño a mí me pueden seguir en Twitter en arroba Alina Duarte guión bajo en Instagram guión bajo Alina Duarte en Facebook.com diagonal Alina Duarte periodista todos los días aquí en Sin Censura y este fin de semana insisto en las plazas de la Ciudad de México ahí estaremos pues también apoyando a informar sobre todo sobre lo que implica la reforma electoral y lo que también nos sigue faltando sobre todo por ejemplo para las y los mexicanos en el exterior y también mañana a las 3 de la tarde ahí estaremos subiendo la información va a haber una jornada formativa migrante vía Zoom para todas y todos aquellos que les interese damos círculos de estudio cada 15 días en Texas en Chicago en California en un montón de lugares y queremos llegar a más gente así que mañana se pueden conectar a Zoom a las 3 de la tarde ahí vamos a mandarles los mensajes en redes sociales esperando nos acompañen también Toño para seguir con estas clases de formación política te mando un abrazo a ti querido Víctor a toda la audiencia a Ceci al equipo y a esta maravillosa familia sin censura gracias querida Lina querido Víctor Aramburu también por favor compártenos tus redes sociales bueno pues a mí me pueden encontrar en Twitter como ahí está arroba V de Víctor Aramburu Cano que es un nombre inicial de mi nombre y apellidos juntos también me pueden encontrar de manera mensual en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común de hecho acaba de salir pues una el miércoles en esta semana ahí lo pueden encontrar también en mi perfil de Twitter y pues en el canal de YouTube de Capital 21 están los anteriores episodios de Economía con Sazón si los buscan así con ese hashtag Economía con Sazón pues ahí los pueden encontrar si se perdieron alguno también pues en las redes de la barra de opinión de Capital 21 ya sea en Facebook o en Twitter y pues estamos por arrancar también una serie de cápsulas más adelante que se irán transmitiendo en diversas redes sociales pues dando seguimiento justamente a a Economía con Sazón y pues vamos a tratar algunos temas pues de una forma un poco más pedagógica y pues más corta sobre todo pues para la gente más joven y pues muchas gracias Toño muchas gracias Alina también por coincidir y pues sobre todo pues a tu audiencia que aquí pues nos ve y parece ser que les interesa lo que tengamos que decir siempre siempre les interesa muchísimo queridos compañeros ahí lo tiene usted al doctor Víctor Aramburu grandes especialistas aquí en Sin Censura también como como Alina Duarte muchas muchas gracias a los dos la corresponsal de Sin Censura y el doctor en políticas públicas y le pido al equipo Amigos, amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua Sin Censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube Sin Censura Media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores Sin Censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en Sin Censura Presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en Sin Censura Media suscríbase en Sin Censura TV si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media suscríbase a Sin Censura Presenta Recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Suscríbete al canal!